El exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores Docentes del CONALEP en el estado de Oaxaca, Domingo Hernández Hernández, pidió a sus compañeros que se encuentran en paro desde el pasado lunes a que recapaciten pues corren el riesgo de perder sus empleos. Un llamado urgente a los compañeros maestros del plantel y de todo el estado que todavía están, dos planteles más que no han renovado labores, para que recapaciten. Tenemos el día de hoy para ponernos de acuerdo porque de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo de acuerdo a lo que el contrato colectivo nuestro dice, pues tres faltas injustificadas. Injustificadas, sí, pues pueden ser motivo de rescisión laboral, es de acuerdo a la ley, nosotros estamos preocupados por eso, sobre todo porque no hay ningún diálogo, no hay ningún diálogo establecido con la parte patronal. Las ocasiones en que la oficialidad ha buscado un diálogo, los compañeros dirigentes, que en este caso en cabeza de Restina Chipule de Mendoza en Oaxaca y aquí a nivel de este plantel Tuxtepec, Yair García Sena, pues han negado al diálogo y nos están arrastrando a la planta docente a un riesgo de perder nuestros empleos. Esta declaración la realizó en compañía de varios profesores que están en contra del paro de labores, en donde exhibieron fotos de los documentos, donde firman de asistencia y alcance, ponen la leyenda que están en total desacuerdo con esta movilización. Hernández Hernández mencionó que este martes acudió a una comisión de la ciudad de Oaxaca, integrada por un representante del sistema CONALEP en el estado y a nivel federal. Ayer en la tarde vino una comisión de Oaxaca, encabezada por el profesor Modesto Lidio Alavés de la representación estatal, un enviado de la representación estatal, vino un representante de la dirección nacional para poder razonar con los compañeros, entablar un diálogo y ver la posibilidad de que se renovaran las labores del día de hoy. Esto porque en el plantel Puerto Escondido, que es donde se generó el problema, ya hoy están elaborando. Ayer ya hicieron un acuerdo para elaborar hoy, claro a petición de los propios alumnos que estaban exigiendo sus clases, dado que un problema sindical los llevó a parar las clases. Señaló que este problema no busca un beneficio colectivo, sino que se trata de una forma de represión hacia cuatro maestros que se manifestaron en contra de la dirigencia, a quienes se les sancionó con una disminución de cuatro horas por semana durante este semestre. El maestro Mario Estrella de Puerto Escondido, Israel Malpica, Eloy Esquivel y el comandante Félix Peraza de Puerto Escondido, fueron castigados un semestre con cuatro horas de trabajo. En este semestre querían hacer lo mismo, castigarlos de nuevo con esa carga. Son compañeros maestros de un promedio de 20 años de servicios. Eso fue lo que generó el problema. Lo que nosotros no sabemos cuál es la razón, por eso lo llamamos injustificado, no hay ninguna razón, aquí en Tuxtepec no hay problemas de carga horaria, no hay nada, pero ellos persiguen crear inestabilidad y sobre todo arrastrar a la planta docente. Hay maestros que por miedo no se han atrevido a expresarlo, están yendo allá al plantel. Con imágenes de Erick García informó Jorge Acevedo.